Bienvenidos al campus virtual de la Facultad de Educación. En esta oportunidad vamos a personalizar el perfil de usuario, verificar los datos registrados y poner una fotografía a nuestro perfil. Accedemos al campus ingresando a campus.educacion.unmcm.edu.p barra inclinada Moodle. En la parte superior derecha como de costumbre accedemos, ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Para personalizar nuestro perfil de usuario nos dirigimos a la parte superior derecha donde encontramos nuestros apellidos y nombres registrados. Al costado existe el perfil mostrado en un círculo. Hacemos clic en ese pequeño círculo del lado superior derecho. Escogemos la opción perfil. Nos dirigimos a la parte inferior y encontramos en el centro editar perfil. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si la información es correcta. Nombres completos, apellidos completos, el correo electrónico, podemos agregar algunos datos como la ciudad, Lima, el Perú, como país. Si se desea se puede escribir alguna descripción, alguna especialidad, si se trata de un docente, si son estudiantes podemos ingresar algunos datos adicionales. Pero lo más importante es ingresar una imagen del usuario. A continuación vamos a ver cómo colocar la imagen para nuestro perfil. Podemos realizar esto haciéndole clic a esta flecha azul que se encuentra en la parte central. A continuación para colgar el archivo de nuestra foto, a continuación elegimos subir un archivo. Luego elegimos el botón para cargar que se llama seleccionar archivo. Buscamos el archivo, en este caso mi foto se encuentra en el escritorio. Seleccionamos el archivo donde se encuentra la foto y abrir. Luego nos dirigimos a la parte inferior, subir este archivo. Verificamos que la fotografía está cargada y finalmente nos dirigimos a la parte inferior, hasta la parte final, a la parte de abajo, y presionamos el botón actualizar información personal. Verificamos en la parte superior derecha, verificamos que el perfil ha sido cambiado y la fotografía ha sido incorporada. De esta manera hemos personalizado nuestro perfil de usuario en el campus virtual de la Facultad de Educación.